Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí hasta el momento no han emitido ninguna postura sobre el caso del cadáver de una mujer de 101 años de edad que falleció en agosto y que no fue entregado a sus familiares. Fuentes del IMSS solo señalaron que trabajarían en una ficha informativa del caso, sin embargo, hasta este miércoles la dependencia había mantenido un sepulcral silencio. Cabe recordar que el caso fue denunciado ante el Mañana de Valles por Aurelio Méndez Tenorio, quien refirió que su mamá María Tenorio Puebla falleció en agosto y no le entregaron el cuerpo, sino que le dijeron que lo cremaron y lo mandaron a una fosa común. El Mañana Multimedios